Yadira trajo a su perrito a pasear, miren. Está bien chula, es una perrita. Se emocionó. Mis chicas y mis chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Otra vez por aquí, por la calle. Empezando nuestro día. Súper tarde, las 2 de la tarde ya son. Y vamos a un lugar que se llama... ¡Es blanquita! Está blanquita y es... Es que yo por estar hablando con la cámara ya casi mi blanquita se me... Suicida. Suicida ahí en esa banqueta. Vamos a ir a Brooklyn Bridge, ¿verdad? Sí. Brooklyn, no sé pronunciarlo. Al puente y al parque y dice que se ve muy bonita la vista por ahí. Así que para allá nos lanzamos en este día que es el día viernes. ¡Yay! El perro no sabe. A bailar es la chona. Sí, la chona se mueve. Y ahora de todo. ¿No pierdes el qué? No pierdes su trote. No pierdes su toque. O algo así. Trote. Y pues venimos aquí las cinco mujercitas. Vamos a hacer seis con su mami que la vamos a encontrar en otro lado para allá. Y pues vámonos toda la bola a pasear otra vez. Otro día más. Gracias a Dios. Ahorita también viene. Toda la vez se nos hacen menos. Ay, qué rápido pasan los días. Dios mío. Ya casi va a ser lunes y nos vamos a regresar el lunes. Oye, si no contaste a la niña. Sí, sí le enseñé a la bebé. Sí, le enseñé a la bebé. Sí, le enseñé a la bebé. Siete mujercitas nos vamos a pasear. Bien padre. Vamos al tren. Blanquita. ¿Estás viajando el tren? Sí, a mí. A mí también, me encantó. A mí también me gustó mucho. Llegas de un lado a otro, así como eso. Bien fácil. Ajá. Bien rápido. De centro a centro. Ajá. Conviene pagar el de siete días. Sí. Nosotros compramos a los siete días. Ajá. Pero venden de unos siete días, un mes y... ¿Seis meses? ¿Ya va a ser? Ya va a ser. Oh, déjame encontrar los boletos. Espérame. Ya, mija. Así mérito. A ver si la mía la lee. Ya. Yeah, la primera. Ahí viene el tren. Este que vamos a tomar. Me gusta el tren. ¿Allá? Hoy ese día sí viene lleno el tren. No nos agarramos asiento. No, 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 si ni espera como ni espera, está lleno de niños de la escuela. Todo este lado hay muchas paredes con grafitis, pero bien bonitos y se ven bien padres para sacar fotos. Miren, de este lado está un elefante. No, no, son muchos elefantes. Miren esta vista. Está bellísimo. El puente de Manhattan y el puente de Brooklyn Bridge. Hermosa vista. Mi chicas, aquí estamos descansando y estamos sentaditas en un pedacito de madera. Sí, aquí nos sentamos con Blanquita. Estamos tomando muchas fotos. Oh my God, está hermosísima la vista. Yo me puedo quedar aquí todo el día. Nada más viendo todo lo bonito. Está hermoso. Yeah. Ya nos tomamos fotos. Blanquita, nombre. Blanquita es la mejor fotógrafa que tengo. Cerquita de mí. Me tomó unas fotos bien bonitas y ella también. Todas las fotos que está tomando, Dios mío, bien hermosas. Muy bonitas las tomas, Blanquita. ¿Las te gustaron? Sí. Y luego tiene una imaginación porque se toma una y luego pone una atrás de la otra. Yo nada más la veo y digo, Blanquita, ¿quién te enseñó tanto? Bien bonitas. Síganla en su Instagram, tiene fotos bien bonitas ella. Y ya terminamos de tomar fotos. Emity ya le tomamos como 20. A Blanquita ya le tomamos muchas. Cuando regresamos, vamos a ir a la dieta y a la dieta. Cuando regresemos a la casa de New York, ya, una dieta. ¿Dieta y a la dieta? Pero es lo que estamos haciendo ahorita, estamos a camine y camine. Sí, pues. Pero también come, come, ¿no? Yeah. No hemos comido mucho. No, no hemos comido mucho. ¿Y ayer? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era nomás un sándwich de pollo y ya, no era mucho. Pero Remelis sí comió mucho. Ya, pero ya regresando de aquí de Nueva York para la casa, nos vamos a aplicar al arieta y al gym. Cero grasa. ¿No me has comido? Cero grasa. Por agua. ¿Recuerdas cómo comimos los pescados a la vez? Sí. Vamos a ser esas personas. Ahí tengo los pescados. ¿Vas a ser qué? Los pescados, los que comen los pescados y no comen los pescados. Como yo. Sí. Blanquita come pescados. ¿Soy ese tipo de gente? I used to be that type of people when I was in school. Pero el pescados es el que está congelado, nadie se lo come en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo quieres hacer? No, me used to do it a lot. We used to eat it when I was in school, after school. Puro pescado llegando. After school, I would eat fish every day. Está bien rico el pescado. A mí me gusta mucho. Con limón. ¿Verdad que sí? Sí. Con limón está bien rico. ¿Tacos? Tacos, burritos. ¿Tacos burritos? Con limón. Con limón y cebollos. Ajá. Está bien rico. A mí me está contando las historias a blanquita del pescado y del camarón. Y yo solo hice pescados. Les voy a enseñar la vista que tenemos ahorita. Ya ven a sentarte aquí para que les digas hola. Está bien bonita. Allá mami. ¿O aquí? Sí, quiero que les digas hola. Para que platique. Porque nada más nos está platicando a nosotros y no vea la cámara. Dile hola. Dile hola. Dile hola amigos. Pobrecita mi niña. Está chiquita. Ay, mira. Oh, le hice sus trencitas bien bonitas. Hacen ya las tres a mami. Mira. Se le ven bien bonitas. Lo bueno que hacía hacerlas. Y nada más se las hacía hacer a ella. Para mí casi no me salen, pero a ella me salen más bonitas. Bien apretaditas. Aquí hemos dado un rato de sentadas. Viendo el panorama, se lo pueden enseñar ahorita que bonito se ve. Por este lado tenemos el puente. Es el puente de Manhattan. Es el puente de Manhattan. Y aquí el lado del Brooklyn. Y de este lado una modelo que nos está haciendo la vista. No me pregunte a mí. Pregúntele al atisto. Porque no me conozco. No me conozco. No me conozco. Sí. Estamos aquí en este lugar que se llama Shake and Shot. Vienen hamburguesas, pollo frito, shakes, papas y más rica comida. De todas las hamburguesas. Y ya ordenamos. Nada más estamos esperando a hacer la comida. Y la pedimos para llevar para sentarnos por ahí en algún parque de aquel lado. Allá, ¿verdad? De aquel lado nos sentamos. Para que haya más sombra. Y ahorita nos lo llevamos por allá y comemos a gusto abajo de los arbolitos. ¿Ah? Ya, Emily, espérate, Emily. Eso está muy entusiasmado. A ver si no está mi comida. Bien bonito la vista. Oh, my God. Hermosa. A mí me encanta. Sí. En esa área, ¿verdad? Muy lindo. Todo lo que yo he visto y recorrido en estos días, todo me ha gustado. Todo. Yo no me quedaba de acuerdo en nada. En nada. Todo está hermoso. Nos dieron esa cosa para cuando esté listo. Tiene que hacer un montón de escándalo. Va a brincar como pescado. Estamos aquí en la fábrica de helados. Vamos a ir a comprar una nieve. Está bien bonita la puerta, el color. Ahí está el menú. Uh, está llenísimo. Entramos a la fábrica de nieves, pero se arrepintieron. Quieren el del carrito. Se veía más rico el del carrito. Se veía más rico el del carrito. ¿Verdad que sí? Sí. Se pueden poner chispitas de esas de sprinkles, de colores. Y ahí está el carrito de aquel lado. Ese que está allá, el azul. Ah, ya está otro de aquel lado. Ah, ya. Pásale, mija. Vente, flaquita. Córrele. Córrele. Miren, aquí están todos los sabores y colores y de todo. ¿Qué dicen? Cremes. Pistacho. Oh, my God. ¿De pasitas? ¿Es este? ¿Es este? No sé. ¿Es este? Sí. ¿Pero por qué dice rum? ¿Puedo obtener el pan? ¿Pinut? ¿Pinut? Sí, por favor. ¡Pinut! ¡Wow! Voy a ver estas. Es de pasitas creo esta. Sí, sí, es de pasitas. Voy a comprar esta. Ahí está el señor. No, no. No, no. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! También esa la voltea y no se cae. ¿Tampoco se cae? No. Mmm. Mmm. No sé qué quiero. Es de chocolate, mira. Cookie Cringe. ¿Twist? ¿Eso está bien? Sí. ¡Oh, Dios mío! Esta nieve está riquísima. ¿Quieres un, dos, tres? Sí. Aquí está la entrada para el puente. Para poderlo cruzar, caminar. Para poderlo cruzar, caminar. Para poderluzar. ¡Herdad, a un Halloween! Estar a una vez que se leza y repete un día! De las escrituras que se leza un gran ancho. Y a una vez que se leza y espranco. Y a una vez que se leza. Lozaremos a una vez que se leza. Lez de los dientes. ¡Gracias, ¿ los huevos? Ya estamos a la mitad del puente Se me hizo cortito Se ve bien que está bien largo Si lo ves desde abajo Pero ya caminándolo no se siente nada El aire está súper fuerte Pero bien rico, bien fresquecito No hombre chicas, es lo más maravilloso Conocer Se me olvidó mija Es que la mitad Un lado es para la gente que caminar Y el otro lado es para las bicicletas Y va bien recio, se me olvidó Y me pasé de aquel lado Y miren esas personas a la mitad del camino Se los voy a llevar a la bicicleta ¿Verdad? 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 Lo que más nos gustan los mangos Los encontramos En el mero buen camino Nos cayó del cielo Ay, qué rico Mira, salsa valentina ¿Cuál es la cuesta? ¿Cuál es la cuesta? Tres dólares Tres dólares El mixto vale cuatro y este entre tres Mmm, qué rico Hola, Issa Hola, Lili Llegamos al final del puente Yeah, lo hicimos ¿No se me hizo largo? No, no se siente Yo pensé que iba a ser bien largo Pero no, estuvo padre La caminada Despacito ¿Cómo lo dices? Despacito Despacito No, despacito pero seguro Lenta pero segura Lenta pero segura Y con mango Al final El premio por haber caminado todo el puente Vamos al último lugar Que es un puerto Amiga, ¿cómo se llama? Y luego me la aviento a ella Seaport Seaport Ahí vamos a ir Nada más que vamos caminando No estamos cansadas Así caminamos Así caminamos Todas lentas No, ya Lentas pero seguras No, ya hemos caminado toda la tarde Oh my God Todo desde que salimos de casa Ya ha pasado muchas horas caminando Ya como que ya andamos arrastrando los pies Y si nos ven más buenas con más piernas Es porque la caminada Ya llegamos a nuestro destino Estamos cansadas Me quité los zapatos Miren Los zapatos para descansar Mis pies Ay no Y me quiero estirar Vamos a quedar aquí un rato sentaditos Queríamos comprar un boleto para subirnos al barco Pero está cerrado donde venden los boletos Así que no vamos a poder subirnos al barco Porque dice que Lili Yadira Que nos pasean por todo alrededor Casi como aquel barco Mira que está lleno Lo ves Así nos queríamos comprar un boleto Pero está cerrado Vamos a descansar un rato Y esta va a ser la última parada Y ya nos vamos Para la casa A descansar Es así como se ve la vista Estamos en el puerto de estos barcos Bien bonito Aquí está Emily Hola Emily Yo me gusta mis fotos de Instagram ¿Cuál es tu Instagram? Oh que bonita Emily ha estado publicando muchas fotos ¿Verdad mija? Sí Los días se van a ir tan rápido Ayer fue el primer día Y hoy es el segundo mes Y luego mañana es nuestro No, hoy es viernes El segundo mes Llegamos el Wednesday El Wednesday no nos hicimos nada Oh El viernes y el frío Y luego mañana es el último día Que nos hicimos Vamos a ir mañana ¿Dónde vamos a ir mañana? A la... Vamos a ir a la Statue de Liberty Y luego vamos a... En el 9-11 En el 9-11 Y luego a la noche Vamos a ir a Times Square Otra vez, ya Estuvo bien bonito La última vez A mí me gustó mucho ¿Cuál es tu outfit tomorrow? Ya sé cuál ¿Sabes cuál es tu outfit tomorrow? Ah ¿Cuál es tu outfit tomorrow? A ver cuál pongo ¿Tú? ¿Sadway? Sí Las muchachas están allá Tocando estos... Estas luces Cuando la tocas Hace un sonido Y... Y supuestamente Cada persona tiene Diferente sonido ¿Tú? Sí Si yo lo toco Va a sonar Diferente al tuyo ¿No? Tócalo ahí arriba ¿No hace nada? ¿No se escucha nada en ese? ¿No? Yo escucho De aquel lado ¿Es guacamole? ¿No he visto esto? ¿No he visto esto por primera vez? No 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 Este no viene Este viene vacío ¿No? ¿Aca? ¿Aca? Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go Gracias.